Bienvenidos al final del recorrido por las vinatas de mezcal en Michoacán. Hoy, para terminar, palomas mensajeras. Sí, hace alrededor de 17, 18 años llegamos aquí a Pongyo. Y esta fue la primer destiladora que tuvimos trabajando. Aquí está lo que era el alambique y la hornilla. Esta era la fermentación y al fondo estaba el horno donde cociamos el bagel. Así es, aquí en Pongyo. ¿Vamos a hacer artistas el día de hoy? Hoy. Así es. ¿Dónde vamos? ¿A dónde? A YouTube. Ah, qué bueno, qué bueno. Un saludo para toda la gente. Estamos en Pongyo, visitando palomas mensajeras, a punto de terminar nuestro recorrido por vinatas de mezcal. Pasemos a conocer este último lugar. Ah, le falta el agua, ¿verdad? Sí. El agua de amanecer. Aparte tiene la que tiene mejor sabor. Sí, sí. Y también le da un sabor característico, así muy específico, por la zona. Exactamente. Exactamente así es. El alambique es de duela y pues estos son complicados de manejar, pero son los más tradicionales. Perdón. Digo que son complicados de manejar, ¿verdad? Porque hay que estar los armando y desarmando para limpiarlos. O sea, es como una labor más... Sí. Más ardua la que se realiza para poder mantener un alambique de esta calidad, ¿verdad? Sí, es que estos no son sellados como vienen los alambiques que son de... Que se utilizan en... Pues en algunas... En varias destiladoras en... Pues no vamos a mencionar las cuales. Pero son alambiques sellados que esos... Pues hay que conectarles, por decir así... Para lavarlos interiormente hay que conectar una manguera... Que se laven todos los interiores... Para... Y hasta limpios. Nosotros los podemos desarmar pieza por pieza si es necesario. Pues aquí se manifiesta un mérito también... Más grande al procurar utilizar estos... Estos tipos de artefactos porque... Pues son los que representan lo ancestral, lo tradicional. La montera... Aquí ya es de acero inoxidable. Sí. ¿Usted ha notado alguna diferencia de usar inoxidable a usar cobre? La diferencia es grande. Que... Que el cobre... El cobre en el momento que se deja de usar... Que está caliente... Y que se deje enfriar... Hace una capa... El cobre. Para... Para usar su continuación de la... La elaboración hay que lavar... Hay que lavar... El interior de esta parte... Para seguir... Porque si no al otro modo... El producto que se destile... Va a salir con sabor y color a cobre. Entonces... Con estas no tenemos esa... Esa labor que hacer... Porque estas se conservan intactas... No tienen... No hacen capa... No hacen nada... También... Nos pidió... En el caso de Saludidad... Un beco... Que cambiáramos ese sistema... Por... Higiene de salud... Para quien lo consuma... Dice... Porque en un despido... Tu... Ese contenedor... No lo lavas bien... Aquella persona... No se está dando cuenta... Que está comiendo un metal... Entonces... Quien lo... Eh... Recomendó... Es... Saludidad... Si... Si... Porque... Aquí... El permiso de saludidad... Este... Tiene que ser obligatoriamente... Porque es como... Si no tengo ese permiso... Es como circular... Con un auto... Sin placas... Si... Si... Entonces... Este ya tiene días... Que... Que no... No trabajamos... Y no se capa con ninguno... Pero... Se hace capa el otro... Si es de cobre... El otro se hace capa... Entonces... Por eso usamos este... Para evitar... Eh... En un despido... Se analiza el producto... Y que vaya a salir... Por no lavar bien... Este... Este... Este instrumento de trabajo... O vaya a salir con metal... Como en el caso es el cobre... Entonces... Este es un... Este... Es de acero inoxidable... Pero de grado alimenticio... Porque hay inoxidable... Que no es de grado alimenticio... Y no debe de usarse... Para hacer... Son cosas que... Pues no las comemos... Entonces... Tenemos que tener todo eso... Y todo eso... Eh... En saludidad... Pues nos piden que tengamos... Este... Este... Que no haiga... Pues ahora sí es que... Riesgos para la salud... Que no consumen el producto... Sí... Muy bien... Y de... ¿De qué material... Está hecho... La canoa? Todo... Esa está hecha de... De madera... De... Se puede hacer... De madera... De... De sauce... La canoa... De esa canoa... De esa canoa... Se puede hacer... De toda la madera... Que... Que sea madera... Que no... Que no sepa amargoso... Que sea madera blanca... Sí que no... Este... De sabor así... Sí porque... Si usamos algo... Que contenga... Como en el caso pino... Se habría racina... Si usamos... Como en el caso... Algo otro tipo de madera... Que es amargosa... Se habría amargoso... Amargoso... Y este... ¿De qué tipo de madera es? Es una... Es una madera blanca... Se puede decir que es... De... De... De aire... O sauce... Que son unas maderas... Que... Que no tiene ningún malo sabor... Son... Y además... Y además... Son este... Resistentes... El fresno no... El fresno no... El fresno no... El fresno no... Mezcal... Una de las golosinas... Derivadas del agave... Así es... Aquí se puede... Apreciar el... Sabor distintivo... Como el aroma básico... De... De un destilado... Un mezcal... Él está temado... Vamos a los hornos... Otra cosa... Interesante de esto... Bueno... Que la... La palabra mezcal... Originalmente... Viene... Derivada... Según se dice... Eh... De este... De este dulce... Que es... De origen prehispánico... Eh... Entonces... Pues... Es de ahí que... Que... Mucha gente conoce a esto como mezcal... ¿Verdad? Y ya después... Se... También hacía... Al destilado... Así es... Cuando el maguey está... En crudo... Pues le nombra a uno... Maguey... Ya gimado... Cuando ya... El mezcal... El maguey está cocido... Se le nombra mezcal... A la piña cocida... Y hay personas... Que si yo le invito... El que no sepa... Dice... Te invito a... A que pruebes el mezcal... No... Yo no tomo... Yo no tomo alcohol... No... El mezcal en penca... Que es dulce... Como si comieras un la caña... Ajá... 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 Ayer sacamos... La hornada... El horno... El horno... Después de que sacamos el maguey... Se volvió a prender... Se volvió a prender... Y ahorita... Ahorita... Vemos ahí... Como se ve el fuego... De que... Después de que sacamos el maguey... Se volvió a prender... El horno... Todo... Todo lo que tenía... Abajo... De... De carbón... Se prendió... Como prender el... Un bracero... Para utilizarse... Ajá... Se volvió a prender... Todavía... Todavía... Está... Está caliente... Porque... Esto... Aproximamente... Este fuego... Empezó ayer... A las 8 de la noche... Eh... Y se veía... Mucha... Mucha lumbre... Ahorita... Ya se ve un poquito... Ahí se ve la ceniza... Seña de que... Ya se ve enfriando... Pero por el momento... Se puso caliente... Y aún así... Se siente bastante caliente... Aquí donde estamos... Si... Cuando pusimos el maguey a cocer... El que ahorita probamos... El horno se veía rojo... Así... Todo alrededor... Así como se ve allí... Se veía todo... Se enciende... Se enciende ro... También... El... Ladrillo... Para allá... Cuando... Si... Cuando el... Cuando el horno ya... Dejó de... De que no hay humo... Quiere decir... Que ya la leña... Se... Se... Se quemó... Ya quedó un solo brazo... Ya no hay humo... Entonces... Para poner el maguey a cocer... Tenemos que esperar... Que no haya humo... Que se vea todo... Al rojo vivo... Como un bracero... Cuando ya está a su nivel... Para poner algo a... A cocinarse... Así tiene que verse el horno... ¿Cuántas toneladas le... Caben al... Al horno maestro? De... Como en el caso de este horno... Le caben... 10 toneladas... Un poquito... Y levantándole hacia arriba... ¿Verdad? Eh... Eso es lo que... Se lleva a este horno... ¿Qué... Que... Es el que... Comúnmente utiliza para... Preparar su mezcala? Nosotros... Eh... Bueno... Según el pedido del cliente... También usamos... Este... Por ser así... Como usamos el... 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 El cupriata... Usamos el... Inakidex... Usamos el... El... Rodacanta... El rodacanta también... Y también tenemos... Esplantivo de... De... Espadín... No nos vamos a ir... Con el... Agave Azul... Ese... Tiene otras... Otras labores... Que hay que cumplir... Pues por eso... No lo mencionamos... Además no lo utilizamos... Si... Da un buen mezcal... Pero ese mezcal... Sabe a lo que sabe... El tequila... Entonces... Con ese no debemos nosotros... Porque entonces... Con el sabor a tequila... Pues deterioraríamos el sabor... Del otro maguey... Y el mezcal... Importante... Importante eso... Muchas gracias... Así es esto muchachos... Si... Exactamente... Si maestro... Ahí está el maestro... Miguel Pérez Reséndiz... Hablando con Chucho... Y aquí estoy yo... Con su hijo... Miguel Pérez Pérez... De Palomas Mensajeras... Que bonita cava... Esta es una cava verdad? Correcto... Correcto... Yo creo que es el sueño de muchos... Llegar a un lugar... Donde haya tanto mezcal... Jajaja... Estamos justo al lado del lago Pátzquero... El clima es completamente distinto al de otros lugares a los que hemos ido a conocer el mezcal y sin embargo, aquí también crece el agave silueste. El maestro Miguel hace rato me comentaba que ellos también siembran el agave, solamente que en este viaje no tuvimos la oportunidad de ya conocer ese lugar, pero probablemente en algún otro momento regresemos y conozcamos. De todas formas, pues ya tuvimos la oportunidad de conocer su vinata. Me llamo Miguel Pérez Reséndiz, soy el productor de mezcal Palomas Mensajeras. Esto ya ha sido una tradición familiar, desde mi bisabuelito, mi abuelito, mi papá, ahora yo y mi esposa y mis hijos. Estamos aquí en Opoyo, municipio de Longaricua.